Sí, sí. Contame, Violetita, ¿por qué te pusieron Violeta? ¿Algo especial? ¿Nunca preguntaste a tus padres? A ver, no, me parece que mi mamá lo eligió. ¿A tu mamá? Sí, pero no, no sé, creo que por nadie en especial. ¿Cuánto pesás, Violeta? Son muy delgaditas, ¿eh? Sí, viste. Hacés régimen, no sos naturalmente así delgada. No, viste cómo es mi papá y mi familia, somos todos pequeños. Sí, Mex, le mandamos un beso a Mex, ¿eh? Pequeños de hueso. Un beso, tiberea. Sí, a mí Mex. Excelente actor también, excelente tu papi. Muy buena. Decime, ¿cuánto descubriste tu vocación? ¿Cuánto dijiste, yo quiero ser actriz? Bueno, a ver, creo que lo decidí a los 18 cuando terminé el colegio y dije, bueno, a ver, empecé a trabajar de otras cosas, fui camarera, fui promotora, cuidé niños. La pasaba muy mal, como miraba el reloj, decía, ¿cuándo se termina esto? Mientras que era promotora me iba al baño a sentarme. Hace los gestos iguales que en las estrellas, qué gracioso, me encanta. Me iba al baño a sentar en el reinodoro y lloraba. Y cuando actuaba era tan feliz, dije, no, bueno, no, no. Esto es lo mío. Hagamos esto, por Dios. Porque era tanto el contraste. Y bueno, entonces nada, decidí ser actriz. Pero empecé a actuar más de chica, pero medio como que se fue dando. No era una decisión. Era una familia de artistas en realidad. Sí, sí, sí. Pero creo que mi mamá me decía, estudió una carrera, viste, que le daba inseguridad que sea actriz, porque bueno, viste, que tiene, no sé, es muy inestable. Tu abuelo era un gran periodista, excelente. Sí, excelente. El doctor, era abogado tu abuelo, ¿no? Sí, abogado. El doctor Raúl Ortiz Berea, un hombre encantador. Vino muchísimo a mi programa, muchísimas veces. Sí. ¿Vos lo conociste al casar? Sí, por supuesto. Claro, claro. Sí, sí, falleció no hace muchos años. ¿Y cómo andamos de amores? ¿Tenés una pareja? Un novio cordobés como el señor. ¿También es cordobés? Sí, acá sí que Córdoba presente. Que está en Córdoba mirándome con su familia, le mando un beso. Ahora está de, porque es músico y fue a tocar allá. Pero si no, hoy por suerte viví acá, porque yo no sé si me van con el amor a distancia como Mike. ¿Viven juntos ustedes? Vimos juntos, sí. Bueno, es una experiencia. Se llama Juan Ingaramo. ¿Y hace cuándo? Juan Ingaramo, te mandamos un beso. Juan Ingaramo, ¿eh? Hace dos años y piquito. Y piquito. Y piquito. Muchos piquitos. Muchos piquitos. Dos años y le mandó el piquito. Sí, a muchas piquitos, sí.